hola chicos, como es el medio de guisame kimono, colen y alin nichiwa ni yo o zora porque los sets de lego nichiwa pues el hito que estrenó como antes porque lego nichiwa la carga en la caja de lego nichiwa a los sets de lego nichiwa ya primero alin el segundo kai el tercero rogin nichiwa y ahora esto colen pero es muy raro porque lego nichiwa en los sets de lego nichiwa es muy raro porque si es extraño como los sets de lego nichiwa es muy raro porque lego nichiwa es de caja pero yo creo que eso fue interesante pero déjenme abajo en los comentarios por youtube por favor tome al like soy conversora tukichiko topekele youtube topekelas cuando youtube te veo muy bonita bye